Soy físico policial ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Ya mi amor se está muriendo de pena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Ya mi amor se está muriendo de pena Oye que tú, porque tú no consideras Hay que ser que por ti siempre esperas Oye que tú, porque tú no consideras Hay que ser que por ti siempre esperas ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Te robó todita la ilusión ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Te robó todita la ilusión No sé por qué te piste algo mía Dejándome y herido el corazón No sé por qué te piste algo mía Dejándome y herido el corazón Lle, lle, lle Lle, 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 lle Bueno Prieto Tengo recuerdo de hada, la mujer que yo quería Tengo recuerdo como ahora, que en casa yo la tenía Que en casa yo la tenía, que en casa yo la tenía Yo recuerdo como ahora Llelele Llelele Llelelele Llele 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 Lle Llele Llele Lle Llelele Llelele Como combinado Soy típico Entonces ¿Tienes que lado? Político ¿Sentimiento, Naudi? Claro Dice yo ¡Ay, ay, ay! ¡Mi mato! ¡El profe leo! ¡El llamante negro, botado! ¡Oh! ¡Oye, que gollón! ¡Yuri, yuri! ¡Oh! 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 ¡Pero píquenle a esa tambora, Sando! ¡Aquí es! ¡A los amigos de Rivarga, que les gustan! ¡Oye, que tambora! ¡Primamena, que no cana! ¡Ese es el tambor, sí! ¡El hombre goma le llama! ¡Tamora! ¡Primamena, que no cana! ¡Primamena, que no cana! ¡Miriamata, negro regao! Yaca, 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 Yone ¡Pero, policía! ¡Pero te bajo, jefe! ¡Peluche! ¡Pero, policía! ¡Pero, policía! ¡Pero, policía! ¡Pero, policía! ¡Ay, mi mamá! ¡Sí! ¡Quieto ahí! ¡Pero, policía! ¡Pero, policía!